El Rey de España pone en marcha la maquinaria constitucional para la formación de gobierno. El próximo martes es la fecha que se ha marcado Felipe VI para iniciar la ronda de consultas con los partidos, después de la que decidirá si otorga al presidente en funciones, Pedro Sánchez, el encargo de presentarse a la investidura. El Rey recibirá el 10 y el 11 de diciembre a los líderes de todos los partidos de menor a mayor representación parlamentaria para ver las posibilidades de formar mayorías. Será la tercera ronda de consultas en un año, apenas tres meses después de la última que desembocó en la repetición electoral. Como es habitual, el partido republicano catalán Esquerra no va a acudir a las consultas, aunque en esta ocasión tienen un papel clave en la investidura. Los socialistas llevan días negociando su abstención para sacar adelante un gobierno de coalición progresista junto con Unidas Podemos. Con la cita con Pedro Sánchez concluirá el miércoles la ronda de consultas y sabremos si habrá sesión de investidura antes de Navidad.